... Estamos en la calle Padilla de Alcohenda con Manuel, que es un vecino de la calle... ...y que actualmente llevan meses, bueno, es decir, ya casi un año... ...con problemas de emisión de sonidos, tanto del Centro Municipal de Mayores... ...de Nuestra Señora de la Paz, como del Centro de Supermercado Díaz. Bueno, Manuel, ¿nos puedes contar un poco qué es el problema que tenéis... ...y cómo lo hay vivido? Pues exactamente llevamos 14 meses, y las dos emisiones empezaron a la misma vez... ...hay un ruido que lleva, que está 24 horas en mi casa, 365 días del año... ...que es una emisión de compresores del supermercado Díaz... ...hay varios partes periciales en el que ya nos dan la razón... ...pero aparte hay otro problema, que empieza aquí a las seis y media de la mañana... ...eh, y termina el mediodía, donde es un ruido que... ...que todavía hace la situación más insostenible a lo que ya tenemos con el supermercado. El problema que tenemos aquí, pues se aprecia perfectamente en el portal... ...piemblan los buzones, se nota en el piso... ...y entre una cosa y otra, y estamos cansados... ...cansados ya de hablar con el ayuntamiento para que hagan sus gestiones... ...y no hemos conseguido de momento que este problema finalice. Entonces lo que estoy pidiendo es que se subsane... ...tanto este sonido que se emite desde aquí, como el que se emite desde el día, ¿no? Exactamente. En el periodo más corto posible, ¿no? Exactamente. ¿Creéis que va a ser así? Pues espero, espero porque esto pertenece al ayuntamiento... ...y ya los empleados de Seromán saben, conocen el problema... ...y parece que depende de que hay que tirar un tabique... ...y hay que modificar o cambiar una máquina que hay... ...aquí en la primera planta, en la zona del cuarto de baño de Caballeros... ...y es que aquí está temblando todo el techo... ...y todo eso repercute a las viviendas... ...y bueno, pues son dos problemas distintos... ...porque ya digo, el de supermercado día es 24 horas... ...y este empieza por la mañana hasta el mediodía... ...y nos consta que aquí son aparatos de aire acondicionado... ...que por la tarde o el mediodía finalizan. Bueno, pues muchas gracias Manuel y esperemos que... ...lo que estáis exigiendo, porque esto ya debe ser una exigencia... ...tenga eco allá donde tenga que tenerlo... ...tanto en el ayuntamiento como en el propietario... ...de la instalación del supermercado día. Muchas gracias y esperemos que se solucione lo antes posible. A vosotros, muchas gracias. 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 Gracias.